Voy a presentar a David, como ya sabéis y habéis visto por el portal de las charlas de este año, ha habido un cambio en la última charla, que esta es la última charla que tendremos en el mes de noviembre, y nos acompaña hoy David Villalba, que iba a estar con nosotros Antonio Cadena, pero un contratiempo que le ha surgido, le ha sido imposible estar con nosotros, pero está un buen amigo de él y también profesor de fotografía en la Escuela de Arte de Huelva. David es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, es el que dirigió durante mucho tiempo el colectivo de imagen de Fuengirola, que fue un... bueno, aún sigue funcionando, y él estuvo desde 2008 a 2016 y tuvo esa visión de enfocar durante mucho tiempo hacia la fotografía contemporánea, ese colectivo. Eso es una de las causas que esté también con nosotros, porque de eso va un poco nuestra charla. Tiene una formación, una vasta formación y unas... bueno, a nosotros nos lo parece, a mí también. Ha usado máster, gracias a la beca de ACCIONA, de profesiones artísticas en la Escuela Sur, en la fábrica, en UC3, también máster de fotografía artística y narrativa documental de la Escuela TAI, de la Universidad de Reyes Juan Carlos, y últimamente seleccionado en las becas y residencias para jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala en Málaga. Bueno, yo creo que hoy nuestra intención era hablar del retrato desde el punto de vista de la fotografía contemporánea y qué mejor que alguien tiene la suficiente visión y formación para hacer un análisis de esa modalidad de fotografía que a veces quizás no la conocemos en profundidad o con la intensidad que quizás debiéramos para poder tener una visión clara o por lo menos más amplia de lo que es el retrato. Bueno, David, cuando tú quieras, te haces dueño de la presentación y ya tienes la pantalla compartida y cuando quieras puedes empezar. Sí, yo me reía cuando decía lo de la formación, no por nada, sino porque mis amigos se ríen de mí. Y bueno, yo voy a recoger el guante que me lanzó José porque, claro, la charla estaba preparada hacia el retrato y yo le decía, bueno, es que el retrato hace un tiempo que lo le di un poco de lado, o sea, como actividad principal. Y de hecho todo mi trabajo se ha ido enfocando hacia el paisaje, con lo cual el agradecimiento es doble porque me ha servido un poco para organizar algunas ideas y bueno, además de esto que tú has contado yo doy clases también en apertura, aparte de las escuelas de arte, no sé si conocéis la escuela de Málaga que lleva Michelo Toro. Yo doy clases allí en el máster junto con Michelo y con Edu Acosta y de hecho tengo una clase que es el cuerpo, el cuerpo y otra que es la identidad. Entonces a lo mejor se cuelan algunas cosillas de ahí, ¿no? Interesante, sí. Voy a compartir esto. Aunque veáis la presentación. Y le doy... Vale, ¿la veis, no? Perfecto, sí. Vale, título más genérico imposible. El retrato. Como decía, he recogido un poquito el guante de la charla porque leí un poco la presentación de Antonio que hablaba del retrato en la fotografía humanista, ¿no? Y hoy estaba pensando, joder, ¿por qué no he empezado yo desde el principio en el retrato? Porque a mí me hace mucha gracia, o bueno, me causa simpatía, saber que de los tres inventores de Salmagama, de inventores que hay, ¿no? Aunque se le atribuye el hecho o la acción de la primera foto a Nietzsche, él hizo un paisaje. Daguer, su primera imagen que se conserva es un bodegón. Y el primer retrato, que es de Bayard, de Hipólito Bayard, el primer retrato así que se conserva, da la casualidad de que es fingido, ¿no? Es ficcionado. Y de hecho es un autorretrato, ¿no? Entonces, a mí me hace gracia como que desde el principio, ¿no? La fotografía se ha dividido en distintos géneros, ¿no? Pero al final, como todo en estos tiempos que corren, todo se vuelve a unir, se vuelve a mezclar y se vuelve a hibridar. Yo me he preguntado, y bueno, ¿el retrato qué es? ¿Qué es y qué ha sido? Para mí, el retrato es un reflejo del otro, ¿vale? Es una forma de verse reflejado en... Bueno, hablaba del retrato entendido como un reflejo del otro, ¿no? Y en esta fotografía humanista, tenemos como figura principal el ser humano, ¿vale? Voy a reducir, a ver si soy capaz... Un segundo que... Esto... Os voy a hacer pequeñito, ¿vale? Porque si no veo yo mi... ¿Veis bien, ¿no? La presentación, ¿no? Se ve bien, ¿no? Vale, va. Es que me tapaba, me tapaba a mí el... Tenía todo ahí. Y estaba acuñado el término de fotografía humanística, de humanista, perdón. Se acuña sobre todo a raíz de la exposición de familia humana, ¿vale? Donde alcanzó la máxima relevancia. El planteamiento estético de esta fotografía estaba más próximo a lo excepcional que a lo cotidiano, ¿vale? Se considera tanto a Breston como a Willy Norris los fundadores de este movimiento. Y ese reflejo, este pretendido reflejo, era expresivo, ¿vale? Era testimonio de la dignidad, de la dignidad humana. El hombre era el centro, ¿vale? Y esto es una herencia que históricamente hemos ido desde, bueno, desde Grecia, pero que digamos que tiene el repiqueo, ¿no? En el renacimiento, ¿no? El hombre como centro de todas las cosas. Y las preocupaciones del creador, del valor del hombre, de todas sus cualidades. La fotografía humanista se acerca a los sociodocumental, ¿vale? Y uno de los momentos más destacables con Eugene Etnick, con Ned Kappa, es esa concert fotografía que hacía Magnus, ¿no? Que era como, en una manera de expresarla sería servil, ¿vale? Digamos que al colocar en el centro de toda la figura humana, esta pues la considera como una unidad, ¿vale? Y va oscilando en dos pueblos. Por un lado, la vida cotidiana y por otro, la constatación social más o menos orientada a fines de un combate político, ¿vale? Digamos que el momento de mayor relevancia se da en el periodo de entreguerra, sobre todo la fotografía francesa, con Brassai, Boubat, Sabine Weiss, ¿vale? Algunos de los representantes de lo que se llama el grupo Restangle, ¿vale? Perdona que ahora estoy como muy histórico, ¿vale? Pero esto lo quiero pasar rápido porque seguro que todo esto os suena, ¿no? Pero me viene bien como introducción, ¿vale? Digamos que hay una, en el retrato hay una esperanza de normalidad, de armonía, de comunidad, ¿vale? De entendimiento, ¿vale? En un periodo, pensar que en el periodo de entreguerra hay un firma bastante, hay bastante tensión, ¿vale? Y se busca esa armonía desde la fotografía. Hasta que llega el objetivismo alemán, ¿vale? Y hay un fotógrafo, especialmente August Sander, que huye de todo efectivismo. Esto que hemos visto de la gran foto, August Sander huye de eso, ¿vale? Toma distancia y empieza a acercarse a lo que es una fotografía objetivista. A intentar hacer una taxonomía del hombre, ¿vale? La nueva objetividad, ¿vale? Lo que se basa primero en la nitidez, en la forma, en las texturas. Para lo excepcional, hacerlo algo cotidiano, algo que se pueda categorizar de alguna manera, ¿no? Entonces, pensemos que August Sander, mirad cómo cambia la forma en la que se acerca al ser humano, no es que no tenga empatía ni respeto, pero trata a la figura humana como un objeto, ¿vale? Como algo plan. Y lo que consigue es plasmar con maestría el paisaje más complejo que existe en la Tierra, que es el ser humano. Decía Sander, no hay nada más que más deteste que una fotografía azucarada con sus trucos baratos, pose y efecto, ¿vale? Ha sido un salto rápido, ¿vale? Pero quería introducir esa fotografía humanista y cómo rápidamente, bueno, sabéis, Sander, lo ubicáis, él murió en un campo de concentración. A partir de ahí, hay un viraje, ¿vale? Por lo menos en una parte de lo que es la fotografía o la historia de la fotografía, pero bueno. Dice, el fotógrafo que no queda impasible ante lo que ve, da su opinión e intenta cambiar la realidad. Puede ser en una realidad dulcificada, edulcorada, como esta fotografía de Blurgin, o puede ser una fotografía, una realidad descarnada, ¿vale? Desprovista de filtro, como esta fotografía de Kevin Carter. Supongo que no, como no veo relaciones, estoy un poco perdido, ¿vale? Pero, entiendo y conocéis, ¿no? Toda la historia que está detrás de Kevin Carter y esta fotografía, ¿no? Entonces, la fotografía yo la entiendo como un constante vaivén de dos cuerpos siempre a punto de entenderse, ¿vale? Desde los inicios, desde que Daguerre hace un tipo, plasma un tipo de soporte que se considera un espejo, hasta que Talbot genera otro tipo de soporte que genera la copia y da pie a otro tipo de lenguaje, la fotografía siempre ha tenido una dicotomía, ¿vale? A mí, bueno, me estoy desviando de lo que quería contar. Pero siempre en la fotografía hay dos puntos débiles, dos maneras de entender, como dos caminos que se entretejen, ¿vale? Y en lo que es el retrato, yo veo... Os voy a poner aquí un poquito. A ver. Sí, me voy a llevarme... Vale. Por un lado, un retrato como unidad y por otro lado, un retrato como narración, ¿vale? Si atendemos a la unidad, podemos apreciar el trabajo de Vivian Mello, que trabaja desde el exterior, ¿vale? Yo voy pasando rápido, ¿vale? No veo como vuestra cara ni nada, pero cualquier cosa, conectáis. ¿Cuál es la característica de la fotografía de este artista que nos estás mostrando? Vale. Vivian Mello es una fotógrafa de museo, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Que es una... Es una artista que se descubrió a posteriori, ¿vale? Es una artista que en su vida no se dio a conocer porque, bueno, por cualidades o falta de cualidades, nunca se prodigó en el hecho de dar a comunicar su trabajo, pero era una fotógrafa incansable. Ella, no sé si habéis visto el documental o tenéis alguno de los libros suyos, el Finding Vivian Mello, Descubriendo a Vivian Mello, aunque parece mucho más antigua de lo que es en su autorretrato, se hizo mundialmente conocida de la noche a la mañana por su autorretrato, era niñera, ¿vale? Y ella recorría las calles trabajando como niñera, llevaba a sus niños, bueno, a los niños a los que cuidaba, retratando la vida, ¿vale?, que tenía alrededor. Yo lo que he traído son los retratos que ella tiene en la calle. Os he dicho que hay una dicotomía entre la fotografía como unidad y la fotografía como narración. Ella trabajaba, aunque su cuerpo fotográfico tiene una coherencia cuando vemos toda la obra, aunque ella no lo supiera porque, bueno, cuando se descubrió su trabajo tenía, creo que eran 3.000 o 4.000 rollos sin revelar, o sea, imaginad lo que era eso, ¿vale? O sea, era una locura la cantidad de ingentes de fotografías que conservaba. Además tenía un poco de síndrome de diógeno. Entonces, ella trabaja fotografía, retrato como unidad, ¿vale? Salir a la calle y encontrar. Vamos a compararla con otro fotógrafo, ¿vale? ¿A esta no le puedo dar fotografía humanista? No, David, no. ¿No es fotografía humanista? No, no, no porque la fotografía humanista además tiene una época, ¿vale? Lo que puedo hacer, lo que puedo haber es reminiscencia de una fotografía humanista, ¿vale? Pero no la podemos considerar dentro del movimiento de la fotografía humanista solo por temporalidad, ¿vale? Pero es obvio que en algunos retratos, me he dado y ha pasado todo para atrás, hay una cercanía. Y es que estaba esperando la frase de Meyerowitz que dice Vivian Meyer llega a un lugar extraño y es aceptada por la gente, siendo ellos mismos, ante su cámara. Generaba este tipo de momentos donde dos presencias estaban vibrando juntas de algún modo. Esas palabras son de Meyerowitz, no son mías, ¿vale? Las dicen en el documental, que al otro día se me ocurrió, digo, lo voy a repasar un poco. Entonces ella tiene la capacidad de llegar a cualquier lugar en el que es una extraña y vibrar, ¿no? Y entonces es como esa idea de que baila como dos objetos, bueno, ahora que está de moda el descubrimiento de las ondas gravitacionales y todo eso, los agujeros negros que bailan uno alrededor de otro, ¿no? Pues ella consigue, ¿vale? Consigue un entendimiento rápido y directo con el otro, ¿vale? Y sin embargo, tenemos otro fotógrafo que también me interesa muchísimo, que es Filipe Toledano, que tiene un proyecto que dice Dice with my father. Este es el texto inicial, lo voy a resumir porque además está como muy pequeño. O sea, el padre vive con la madre y la madre fallezca. Entonces, después de que la madre fallezca, él se da cuenta de que el estado mental de su padre es mucho peor de lo que su madre le había contado durante los últimos años. Entonces, estaba perdiendo la memoria a corto plazo y el padre, cuando vuelve a casa del entierro de la madre, le empieza a preguntar de nuevo con la madre, empieza a decir que ¿por qué no le ha dicho que ha muerto? ¿Por qué no ha habido un entierro? Entonces, en un momento dado, Filipe Toledano, ante ese sentimiento de que el padre está sufriendo, lo que hace es decirle que la madre está de viaje y que va a volver pronto. Porque se dio cuenta de que el padre estaba viendo la muerte de su esposa constantemente. Entonces, él se queda con su padre y realiza este libro que se llama Dice with my father. Entonces, esta fotografía estaría desde el interior y estaría dentro de una narración, una suma de imágenes. Cuando Vivian Mayer, las fotos son independientes y cada foto, aunque conjugan bien, es autónoma. El trabajo de Filipe Toledano es un conjunto. Y aunque en esta imagen no esté su padre, en esta imagen no esté su padre, su padre está ahí. O en las notas que él escribía. Él hace un pequeño, como una especie de diario. Hasta esta, que es la de todos los retratos que tiene del padre, esta es la última imagen, cuando el padre ya no está. Entonces, cuando tú vas viendo el libro, tú no puedes dejar de ver el retrato del padre en todo elemento. ¿Vale? En toda la narración. Dice Mayer, desde la evidencia que tienes, has de mostrar la visión del individuo. ¿Vale? Desde lo que tienes delante, desde la persona que te cruza, tienes que mostrar la visión de ese individuo. Una suerte de comprensión del otro. Y dice una suerte porque realmente no es la comprensión del otro. Es un momento fugaz que conjuga una comprensión del otro, de muchas posibles. ¿Vale? Y dice Mayer, cada uno habla desde un lugar y fotografía desde ese lugar. Y es interesante, antes de plantearnos, acercarnos al otro, hacer un retrato del otro, tener constancia desde qué lugar podemos hablar nosotros. ¿Vale? Entonces yo me pregunto, ¿qué tan cerca puedo estar de esa persona? ¿Vale? Bueno, o sea, bueno, no es que me pregunto, es como una pregunta retórica. ¿Vale? Por ejemplo, Ethan James Green, que es del 90, es un fotógrafo bastante joven, lleva publicando ya bastantes años y están en sus primeros 30. Fotógrafo de Nueva York. El proyecto se llama Joan New York. Conjuga una especie de hibridación entre lo que hemos visto de Vivian Mayer y lo que hemos visto de Philip Toledano. Él se acerca a las personas consiguiendo una mezcla de franqueza, de diversidad, que consigue una intimidad, que se acerca a la esencia de las personas. A mí me impacta, ¿vale? Este fotógrafo mucho. Porque lleva a la fotografía, lleva al exterior la intimidad que podemos generar en un espacio común. ¿Vale? Tiene un ojo brillante para captar la belleza personal, la esencia en su retratado. ¿Vale? Y trabaja temas como la identidad, la sexualidad, incluso el estilo. Y ha construido una obra muy singular, tanto por la profundidad como por el punto de vista de Vivian. Ese es el primer libro, el Joan New York. ¿Vale? Que es esta colección de retratos, que son amigos, colaboradores, en los parques del centro de Nueva York. Y narra el alcance de la identidad queer dentro de esta última década. Ya os digo que él es muy joven. Si os dais cuenta, aunque cada retrato, cada individuo tiene su encuadre, tiene su pose, hay una retórica formal que se va repitiendo en todo. Hay una unidad, tanto de tono, de profundidad, incluso de pose, de actitud. ¿Vale? Y este fotógrafo, Isan James, no podía otra cosa que recordarme, el trabajo de los cinco de Boston. ¿Vale? Que, bueno, es un grupo informal, realmente ellos no se autodenominan así ni nada de eso, pero se formaron en el mismo sitio, en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston. ¿Vale? David Astro, Mark Morisot, Jack Pearson y Philly Lord Cadicor. Que algunos, supongo que os sonarán, ¿no? ¿Vale? Trabajan de manera independiente, pero ambos tienen, o sea, los cinco tienen en común que explora la intimidad y lo cotidiano en la fotografía. ¿Vale? Bueno, esto ya lo he dicho yo. Y digamos que es la que más... Bueno, Philly de Corcia también. Los más reseñables son Nan Golding, Philly Lord Cadicorcia. De hecho, si tenéis filming, hay un documental nuevo de Nan Golding que está muy, muy bien. ¿Vale? Vale, es que pensaba que me había llegado un audio. Vale, y cuenta por qué, o sea, el sentido de su vivencia en el Nueva York de los 80, 70, 80, y qué es lo que ocurría alrededor de ese grupo y, bueno, tiene que ver con unos adentro depresivos que no sé si conocéis el caso, pero hay un juicio enorme y una demanda grandísima en Estados Unidos ahora contra una farmacéutica y una familia que está detrás de eso. Es muy curioso. Entonces ella se dedica a captar momentos íntimos. documenta la vida cotidiana y sus vínculos personales después de mudarse de Boston a Nueva York tras el suicidio de su hermana. Dice que en Nueva York encuentra el gran tema de su obra que es la narración tanto de la vida sentimental y sexual de la gente que está a su alrededor. ¿Vale? Bueno, para entender la narración de Golding, ella enfatiza, bueno, aquí pone la plenitud de la dependencia sexual, la depresión, la pobreza, el amor. Pero si miramos las imágenes, a mí me interesa muchísimo no solo los retratos y la intimidad que consigue, la naturalidad, ¿vale? sino también el peso o la carga que tiene gracias al analógico muchas veces ese negativo forzado. No sé si veis, se lleva a apreciar porque, bueno, es una reproducción en digital, pero esa carga, ese peso que tiene de grano, de materialidad la imagen, ¿vale? La más famosa de serie es la balada de la dependencia sexual y es muy curioso que ella no se dio a conocer ni exponiendo ni sacando un libro, sino haciendo proyecciones. Después no solo ha hecho libros, sino que ha hecho dos documentales, una película, ¿vale? Bueno, no solo trabaja el retrato, sino que trabaja también el autorretrato, ¿vale? Y el documental o la serie fotográfica más interesante que tiene es I Will Be Your Mirror, ¿vale? Tomada del título de una canción de la VELVET. Gracias. El segundo de los miembros sería David Armstrong, ¿vale? Es él, ¿vale? Y su trabajo está muy centrado en el retrato de amigos y seres queridos, ¿vale? Consigue una sensación de cercanía y de afecto, ¿vale? Y su estética se distingue por la predilección de esos retratos íntimos, ¿vale? Colores muy saturados y mirad qué bien trabaja el foco, por ejemplo. Este es otro estilo, ¿vale? Si veis la diferencia entre unas imágenes y otras, estas son posteriores, ¿vale? Porque él dio el salto a la moda y estas son de las primeras imágenes que hace. Mirad cómo tiene también esa naturalidad, ese cuerpo, esa idea de diario, ¿no? Está presente en sus imágenes. He pasado el salto. Está quedado esto en bucle. Vale. Vale, dice que se especializan en un tipo de fotografía improvisada, natural, cuyo lema era apuntar y disparar, ¿vale? Una naturalidad total. Mark Morrissey, que es él, ¿vale? En su trabajo, trabaja sobre su vida personal y sobre todo sobre su propia lucha, ¿vale? El término enfermo de Sida también. Y muchos de sus amigos lo estaban. Entonces, en su fotografía, hay muchísima autenticidad. Me voy a pasar el texto. Veis el gesto de naturalidad. O sea, no hay una preocupación descomunal por la técnica. Incluso hay fallos en el revelado, ¿no? Hay manchas de fijador y de... Es que veo algunas caras de... Es que como que me ponen mis alumnos y dicen, profe, esto no lo entiendo. Bueno, va. Perdona que esté saliendo entrando todo el rato, pero no sé por qué. Como que se me quedan en bucle los autores y tengo que... Y el carrusel ese de Mac suele ocurrir. A mí me ha pasado también. Sí, ¿verdad? No sé por qué. Ya no lo hago más así. La verdad. ¿Vale? Jack Pearson, que es él, ¿vale? Él trabaja, hace retratos, pero incorpora el collage, incorpora la tipografía, ¿vale? Incorpora objetos, palabras que tienen cierto significado personal, ¿vale? Bueno, esto es lo que acabo de decir. Y lo que acabo de decir. Estos son de las primeras imágenes. Cómo él se lleva la fotografía a otro tipo de superficie. Cuega con virados, con velados, ¿vale? Mira, es verdad. Se ha quedado... Es que se... Qué coraje, ¿eh? Bueno, y el otro punto de lanza de los cinco de Boston sería Philip Lorka de Corsia. Bueno, seguro que lo conocéis. Y la famosa anécdota del rabino, ¿no? ¿Vale? Él... Menos mal que ganó el juicio, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, porque en Nueva York puede hacer un poco casi lo que te dé la gana, fotográficamente hablando. Es un paraíso para la de street photography. La verdad. En su escena mezcla ficción, en realidad, ¿vale? Parecen sacadas de una película como si... Es como un Gregory Cresson un poco más portátil, ¿no? Como más liviano. Sin tanto artificio. Con mucha más empatía y personalidad, ¿no? Esta es... Foto de calle. ¿Vale? Esta es la foto del rabino. Y después, estos retratos son los que más me interesan, que es la serie de Hollywood Hatlet que él contrata a chicos que ejercen la prostitución y durante el tiempo que le hace... Los contrato durante un tiempo y les paga a esa hora, ¿no? Para fotografiarlo. Y es impresionante. A mí me flipa cómo sabe utilizar los escenarios de la ciudad, las luces de la ciudad. Es muy cinematográfica, ¿eh? Su fotografía. Sí, sí. Es que es la luz de Los Ángeles. Tiene eso ahí. Pero hay que tener mucho ojo para colocar ese punto de luz ahí, que haya una composición que sea un escenario tan complejo y a la vez que te ayude a leer tanto, ¿no? A una persona, ¿no? Porque ahí tenemos un recuadro aquí, otro ahí y después ese punto de luz maravilloso que parece una foto de de Luca Gómez, nuestro compañero de la linterna. pero mira qué bien juega con las luces también, las texturas, los cristales para conseguir distancia entre la persona y el entorno. Y esa sensación, ¿no? De de aislamiento comunica muy bien a las personas a las que retrata. Esa distancia, esa no como casi hay una incapacidad, ¿no? De tocar al retratado. Lo puedes ver, pero nunca vas a llegar a él de verdad, ¿no? Y ahí hay una similitud con 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 el ejercicio que con la profesión que que ellos están ejerciendo. Hay algo ahí que es muy es muy es muy potente. Se van con la misma de calle. Esta me parece también un encuadre nada usual, una cabeza al centro y sin embargo o sea, tiene un botón, ¿no? O esta esta muy 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 cinematográfica, ¿no? O esta con esta siempre mando yo una práctica para para aprovechar las luces de mira, otra vez ha pasado de coraje no está y se te ha vuelto otra vez atrás la sí, además bueno, esto se lo salta es un poco extraño también me está haciendo últimamente que cuando desporto PDF solo me coge la primera es algo sí, bueno, no sé ya está voy bien, voy rápido voy bien, ¿no? adelante, adelante yo tiro millas, ¿no? yo me tiro aquí ya pues vale eh antes hablábamos de de esa de ese reflejo del otro ¿vale? y ese reflejo de la fotografía humanista como ese reflejo se ha ido transformando en una conexión ¿vale? no se trata tanto de comunicar plenamente al otro sino comunicar al otro sabiendo que yo estoy aquí conociendo que mi presencia ¿vale? que mi presencia no es gratuita bueno el primero que he traído es Piergonor esto ahora este retira a las personas de la calle para llevárselas al estudio y trabaja una iluminación que bien podría ser un Zurbarán o un Velázquez ¿no? hay una clasicidad en sus imágenes que abruma pero también se nota que hay una empatía y una confianza si me permites una anécdota de Piergonor yo pude asistir a una charla que dio en la Escuela de Arte de Sevilla hace un par de años o tres antes de la pandemia fue incluso antes de la pandemia y recuerdo que contaba como con uno de los retratos que ha sacado antes que era Bernardo que es un limpiabota que vamos estando por allí en el edificio Sevilla 2 sigue ejerciendo su profesión contaba como actúa él con sus retratados ¿no? para nada llega y los lleva al estudio sino que convive incluso con ellos hasta meses ¿no? vamos en la tremenda la dicen Pedrito correcto correcto y con Bernardo él mismo contaba que no quería que le hiciera ningún retrato hasta que llegó a tener esa confianza esa proximidad esa ese conocimiento un poco el uno del otro que le hizo que le diera en un momento determinado la autorización correspondiente para que hiciera su retrato y cuando vuelve a las 3.000 viviendas siempre lo decía que lleva copias impresas de los retratos para entregárselas a su retratado sí para entregarlas yo me refería al gesto de sacar a la persona de la calle y aislarla claro ese es el final lo descontextualiza y lo lleva a ese a ese estilo además utilizando una luz de ventana mira aquí se ve el marco de la ventana y además casualidades de la vida él se va a conocer porque justo se empieza a vivir encima de 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 la galería con la que trabaja y se hacen amigos y cuando enseña los retratos pues claro también hay una historia ahí detrás porque también él se viene a España porque fallece su hermano y también es como que empieza un un momento nuevo y en contrapartida a Piergonor está Jesús Madriñán que es de aquí es jovencito bueno ya no es tan jovencito no porque mira la fecha digo claro estoy ahí no es tan jovencito pero sí bueno él es gallego y él hace algo contrario en lugar de llevarse la persona al estudio se lleva la persona o sea se llama al estudio a la persona ¿vale? mira esta es de de la primera serie de Good Night London después están mezcladas ¿vale? después vienen Boas Noites entonces hace un retrato totalmente o sea primero en gran formato y analógico o sea es como una actualización de lo que es el género del retrato y lo que hace es que esa técnica tradicional y minuciosa se la lleva a situaciones que normalmente son tan imprevisibles espontáneas que son casi inaprensibles ¿no? que pensar que vas a retratar de esta manera es como casi un un Stephen Shaw del paisaje de la mesa ¿no? del resto de comida imaginaos lo que es retratar ahí y todo lo que tiene que estar ocurriendo a tu alrededor en una discoteca en Londres a esa hora de la noche ¿no? como le dé para atrás si se te va voy a llegar aquí que esto ya lo hace en su en su nariz de natal y el gesto es otro el gesto es otro y esta serie es la que le le dieron la beca de Roma una beca maravillosa hace un año a convivir a la Academia de España en Roma y hacía la foto en la salida de los aptes justo en el amanecer entonces es un homenaje a la pintura es increíble ¿no? porque está el sol casi a punto de salir y él mete ese flash que se lleva dos generadores para llevar los flash que hay que tener valor ¿no? construir con tu surgo y plantarte ahí en la puerta de la discoteca y mirar ¿no? esa que parece incluso es un esfumato ¿no? el paisaje detrás ¿no? y son personas pues que pueden llevar perfectamente doce horas dándolo todo por ahí ¿vale? y traigo también a Laura Betinsky que normalmente Laura Betinsky siempre se conoce por el por el bodegón pero antes de hacer el bodegón tiene una serie que se llama Venus in Ferret que es así ¿vale? o sea fotografía pareja en la intimidad de su dormitorio y establece una complicidad con ellos porque incluso algunas veces hay fotos que ellos están practicando sexo o sea que hay una complicidad enorme y aunque en sus series posteriores no hay ningún personaje en esos bodegones yo creo que nunca ha dejado de de atender a la presencia humana en su obra ¿no? esto y es muy curioso porque es un ejercicio de empatía porque mirad como ella la mira la presencia de Laura de Tinsky es flagrante ella está ahí en la imagen ella las parejas se saben observadas ¿vale? pensaba pensaba que venía a Monaco bueno vamos a ver a Rainford ¿vale? se centra en la identidad ¿vale? y los relatos de familia y comunidades individuales busca el equilibrio entre la compasión ¿vale? y la dura realidad vemos como va evolucionando el retrato haciéndose cada vez o sea a mi entender cada vez un poquito más complejo y es que pensaba que justo detrás de de Letinge venía a Monaco que esta fotógrafa brasileña que tiene estos retratos y que a diferencia de Laura Letinsky cuya presencia con estas parejas era palpable Monaco prácticamente fotografía como si fuese un pantalma da un paso atrás para captar la belleza de la juventud ¿vale? como genera como una una identidad muy genuina ¿no? y después el formato medio que es ese formato que o te sube o te baja es complicado y las fotos de ella suben muchísimo ¿no? ¿cómo aprovecha? mirad cómo aprovecha cómo juega con los cuerpos las presencias los desenfoques ya las figuras que bien las compones con la luz Donacum es una de esas fotógrafas que nunca te deja indiferente permití que vaya un poquillo más rápido con Monaco porque metí muchas fotos y me he dado cuenta que el tiempo vuela vuela sí 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 y suele pasar que cuando uno prepara la presentación se entusiasma y mete muchas cosas me gustaría llegar al final si me lo permitís vale jillian lab vale bueno me interesaba que supieseis que estudió literatura comparada vale porque después en su en la forma que tiene ella de narrar hay como una idea de no de cuento pero bueno como hay algo de pligia hay algo como de 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 hilar las cosas a la hora que tiene de construir los proyectos bueno y testimony que es el el primer el primer trabajo que fue seleccionado en por apertura era una respuesta a la cobertura mediática vale cuando la intifada en Oriente Medio entonces ella fotografía todos los todos los aspectos de israelí árabe palestino vale todo y mirar cómo empezábamos con una fotografía humanista que no era no es que sean ahí bueno un poco sí pero tenía un entendimiento de de la relación con las personas muy diferente a lo que estamos viendo hoy estos son trabajos actuales donde la carga política es difícil arrancarla de la superficie de la imagen cuando en la fotografía humanista lo primero que veíamos era intentar eludir todo conflicto hoy en día descubrir no los grandes conflictos no los grandes discursos sino esas historias mínimas de lo que nos atraviesa y la forma de presentarlo es que es muy guay y después ella tiene un trabajo de retratos en Hollywood que hay muchas famosas esta es la cartante no sé si es Dolly Parton no sé si está viva Dolly Parton pero creo que es Dolly Parton para que veáis que es capaz de resolver en situaciones también digamos más comerciales esta es la cantante esta jovencita no acuerdo esto de los Simpsons prácticamente vale pasamos a Christopher Anderson que aunque nace en Canadá se cría en el oeste de Tessa porque su padre era predicador y se da a conocer cuando en un momento se embarca en un bote de madera de refugiados haitianos es que quiero ir tan rápido que me aturullo de solo y el barco naufraga vale con el trabajo le dan la medalla de los Robert Capa no es poca cosa y hoy es miembro de y este es el trabajo que me refiero vale pero después ha evolucionado y dentro del periodismo gráfico se le considera como un fotógrafo de la emoción vale porque explora relaciones entre lo político lo económico el poder la miseria tiene fotografías comerciales artísticas pero mirad el es un buenísimo los retratos no es como diría nada sanderiano parece pareciera como que que las fotografías no llegan a ser estáticas del todo habéis visto los likes estos de 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 a mí algunas veces me da la sensación de que hay alguien que me va a mirar porque hay una carga como de emoción hay una carga poética tan fuerte que tengo la sensación de que alguien me va hasta ti y me va se va a mover sí sí es casi un tiene un registro acerca un poco al cine de Chris Marker incluso una diversidad tremenda en cuanto sí sí todo terreno vale y hablando de todo terreno Felipe Romero que bueno fue compañero de máster y y él yo creo que hizo el ha hecho un Juan Muñoz no sé si conocéis al artista Juan Muñoz el escultor español él tenía un libro bueno en sus diarios él habla de que un día ideó una rueda vale de todo lo que tenía que ir ganando para exponer en el MoMA de Nueva York y yo creo que fue hecho algo parecido vale porque ha ido ganando todos los premios hasta que ganó el el Aperture y ahora ha ganado el Maffre y es como bueno dónde va a terminar la escalada Felipe pero es que es muy bueno vale y mira cómo va cambiando de hecho ha cambiado totalmente la manera de retratar y de entenderse con el otro porque Felipe bueno este trabajo viene de la crisis migratoria de la cercanía a España al Magreb y es un un centro de de menas en Sevilla vale Felipe no entiende la fotografía sin su sin su propia presencia él de hecho aunque es uno de los fotógrafos más laureados de España todavía tiene problemas con su no sé si debería esto no lo veáis pero tiene problemas con sus con sus papeles o sea él está en la misma situación que que estos niños bueno distinta pero él la ha peleado mucho y mirad como él teatraliza igual que el retrato que hablamos de Bayard teatraliza como en el cine de de Aponiament de 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 ¿cómo se llama la película? el documental que de la de la matanza de de Vietnam que le pide a los el director le pide a los a los carceleros a los carceleros y a los y a los torturadores que le cuenten cómo es cómo fue aquello cómo hicieron es muy fuerte ese ese documental pues él representa en este trabajo intenta representar algunas de las situaciones como una especie de Jeff Wall ¿vale? que ellos han vivido pero aunque no tenga esa presencia aún ahora la 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 trae a cámara ¿no? por decirlo de alguna manera y bueno consigue imágenes que es una auténtica pietada ¿no? ¿no? ya me estoy acercando al cine de hecho o sea Felipe sería un buen punto ¿eh? culmen hay hay otro un poquito más más alto que también es de una fotógrafa española ¿vale? hablaba al principio del reflejo de de que el retrato es un reflejo del otro y creo que el el trabajo de Felipe es buen ejemplo de que siempre hay una alteración o que puede haber una alteración de ese reflejo dependiendo del espejo y no podemos olvidar que el espejo somos nosotros ¿vale? entonces eh si queréis yo aquí puedo concluir ¿vale? ¿vale? con esta alteración del reflejo pero también puedo seguir tú me dices José yo creo que ¿te queda mucho para el final? yo creo que diez minutillos venga pues adelante vale y pues o sea bueno pues igual menos este eh hablando de ser de ese reflejo me gustaría o sea os traigo como me he liado ya vale eh os quiero hablar también de la de este de este concepto que es el extrañamiento ¿vale? eh uno un término del formalismo ruso que es como distanciamiento o de familiarización ¿vale? una especie una suerte de antiestilo o de propuesta no estética que se aleja de lo que es el el canon ¿vale? entonces me viene muy me viene al pelo hablar no sé si reconocéis supongo que sí esta la esta escena de 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 grotesco de 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 lo real ¿vale? porque no podemos olvidar que aunque los formalistas rusos tuvieran el extrañamiento nosotros tenemos el esperpento en España ¿vale? entonces ahí una vez los los valores pueden ser eh consagrados a una situación ridícula ¿vale? que cuando ella levanta la falda y hace esta foto ¿no? y a mí me lleva a a esta metáfora de de los espejos deformantes que decía de del callejón del gato no sé si conocéis la 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 historia de de en la calle Álvarez Gato en Madrid había un un comercio que era de que se llamaba ¿cómo se llamaba? una ferretería ¿vale? era una ferretería y entonces Vallenclan la utiliza porque en esa fachada había un espejo cóncavo y uno convexo entonces las figuras al pasar de hecho ahí se reunía la gente a ver su propio reflejo deformado y algunas veces lo que daba es un reflejo como muy divertido ¿vale? pero a veces te daba tu auténtico reflejo ¿vale? entonces en luces de bohemia se cuenta esto y he llevado ahí como metáfora dentro de la narrativa de Vallenclan ¿vale? entonces la idea mira aparece de nuevo meyeró y dice un canon está establecido y cuando alguien no lo cumple sino que lo modifica tiene que aprender a defender tu trabajo a ser comprendido y esto es lo que ocurre un poco con el trabajo de Lua Ribeira me acuerdo cuando entró en Magnum que había gente que no que no valoraba tu trabajo ella ella es del 86 es gallega y es la la tercera persona que entra en Magnum y sabéis que bueno que todas son mujeres ¿no? ¿vale? entonces ella si Felipe pone el cuerpo ella pone lo disloca ¿vale? de alguna manera al meter el cuerpo en la en la fotografía porque habla de que todas las vivencias más significativas tienen pasan por nuestro cuerpo ¿no? todas las experiencias de una persona pasan por nuestro cuerpo entonces para para el autor bueno para la autora perdón dar su opinión intentar cambiar la realidad no es otra cosa que introducir el cuerpo en lo real o como dice la expresión meter el cuerpo en la imagen y bueno eso ya daría pie a otra discusión que sería el cuerpo en la fotografía o la fotografía como como cuerpo ¿no? y ya con con esta frase bueno el cuerpo no es más que una construcción y con esta imagen ya os dejo y han sido cinco minutos ¿no? bien muy bien David bueno ha sido ahí ha sido un poco raro porque no veía a nadie bueno bueno la verdad es que sí hemos aguantado pocos con la imagen activa no no pero yo es que me he quitado el ah que tú si lo he minimizado ah que lo tienes abajo la ventana pequeña de las imágenes claro porque de la galería tengo una pantalla pequeñita aquí en el piso no tengo la pantalla grande de casa y como que me comía la diapo bien mira te voy a hacer un par de preguntas que han dejado por aquí en el chat Pepe Álvarez nos pregunta si podríamos considerar a Mayer como como fotografía simplemente a las las personas situaciones en las que se encuentra cuando sale con la cámara sin más intención que que pues eso sin buscarle tres pies al gato sino simplemente lo que se va encontrando por la calle a Vivian Mayer sí sí es que realmente Vivian Mayer es eso todo lo demás son construcciones que nosotros hacemos a partir de la realidad o sea igual que ella hace una construcción a partir de la realidad directa cuando fotografía nosotros hacemos una construcción de una realidad mediada que son sus fotografías pero sí una lectura simple es salir a lo que te encuentras ni más ni menos sí 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 y además es muy bonito muy buen ejercicio y muy bonito salir a lo que te encuentras los que nos gusta la fotografía de calle es esa esa incertidumbre de qué me encontraré hoy que claro me podría ayer bueno ayer el martes el martes está tengo una 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 asignatura que es teoría de la imagen y estábamos hablando de 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 la visión y del ojo entonces yo siempre le pongo una una pieza de de la serie de Cosmos la nueva la de Carl Sagan no la de que hace una evolución del ojo desde los microbios ¿vale? y cómo va evolucionando todo y después pone una te dice cuando el pez ve súper bien se le ocurre salir del agua y como está la la refracción ve muy mal ¿vale? entonces ¿qué hace la naturaleza? ¿empieza el cero? no, no tira con lo que hay ¿no? entonces él hace a raíz de de esa metáfora una representación de la vida que a mí me gusta mucho porque te pone un árbol muy frondoso y entonces pues se va situando todas las especies que se han ido desarrollando en las ramas pero el tronco es común y entonces a mí me gusta ver la fotografía de esa manera la fotografía nace de una raíz de una semillita y genera un tronco pero al final la ramificación es enorme entonces la fotografía se puede entender de muchas muchas maneras y se puede disfrutar de muchísimas maneras la verdad mira otra otra pregunta creo que esta es la última nos dice José Ángel compañero de la revista que si existen actualmente tanto fotógrafos destacables como en las décadas de los 70 y 80 creo que hay yo diría que más hay mucho más yo diría que más sí y sí sí cada vez más no no tengo el libro hay un libro de de Rosa Olivares que veo que tú tienes ahí la revista Exit sí sí estoy suscrito a tu derecha pues ella tiene un libro que tiene fotógrafos europeos y y en el en el texto inicial habla de la incapacidad que tenemos para hacer un mapa completo de la fotografía hoy porque el alcance hay una hay una hay una explosión y es que hay fotógrafos muy muy jóvenes haciendo cosas muy interesantes y hay gente que ha mantenido el pulso durante 30 o 40 años que tiene un trabajo excepcional hoy en día es que la amplitud es enorme es enorme y una última por mi parte una última hay un comentario en una de las múltiples entrevistas que le hacen a Navia y de las charlas que hace a José Manuel Navia y y él dice que que para hacer fotografía hay que tener algo que contar ¿no? ¿qué me dices de esto? efectivamente si no tienes algo que contar no puedes hacer fotografía eso se está grabando yo no quiero contener se está grabando sí mira de una manera sutil sí hay que tener algo que contar al bulto no o sea intento tú puedes salir tú puedes salir y hacer fotos se pueden hacer fotos incluso puedes hacer un buen trabajo pero al final si tú no te ordenas tú no ordenas tus pensamientos ¿no? aunque lo que tú tengas que contar pienses que no es relevante pero sea interiormente sea fructífero para ti ahí hay ahí hay algo ya yo creo hay algo ya la verdad en un momento hablamos de los discursos mínimos y y hoy esos discursos nos cuentan o sea contarnos a nosotros cuentan mucha gente entonces yo creo que lo más importante es atreverse eso es eso es lo genial y después que pasen cosas así es muy bien bueno pues no sé si hay alguien más creo que te dan las gracias por aquí por tu charla y agradecerte infinito que hayas podido estar con nosotros y traernos desde esta perspectiva tan interesante para los que estamos un poco enamorados de ella que podamos conocer hayamos podido conocer de esta primera mano enriquece nuestra cultura visual nos da entiendo posibilidades de de investigar y de y de y de interesarnos por por muchas fotografía que quizás desconocemos así que agradecido infinito y y bueno tenéis os recomiendo que veáis sus trabajos en su en su página web que la dejaré ahora por aquí por el chat porque realmente merece la pena ver su trabajo de investigación y de fotografía de paisaje que son bastante interesantes muy bien pues dejo aquí de de grabar hasta la próxima más